Ganamos Guadalajara y ganamos Jalisco, así como lo oyes. El Tribunal Electoral del Estado confirmó la legalidad y validez de la elección del 2 de junio. Por eso, te queremos contar todo lo que pasó y qué sigue para Guadalajara. Abril y mayo. A lo largo de dos meses de campaña, el excandidato perdedor de Morena se dedicó a insultar, decir mentiras, dividir a la gente. Mientras que Vero recorrió todas las colonias hablando de propuestas y sembrando esperado. Por eso, Vero le dio la vuelta a la elección y se puso en el primer lugar de las preferencias. 2 de junio. La gente salió a votar e hizo de este día una fiesta democrática. Esa noche confirmamos que ganamos la elección de la mano de la gente. 5 de junio. Inició el cómputo en el Consejo Municipal y terminó el 8 de junio. Ahí se confirmó que ganamos Guadalajara. 9 de junio. El IEPC declaró la validez de la elección en Guadalajara. 10 de junio. El mismo IEPC le entregó la constancia de mayoría de votos a Vero del Galio. 14 de junio. El excandidato perdedor, Chema Martínez, impugnó los resultados y se inventó una historia de un supuesto fraude por una sencilla razón. No pudo aceptar que perdió contra una mujer. 20 de junio. El presidente de la República pide que se cuente voto por voto, casilla por casilla. Y nosotros le tomamos la palabra para que se hiciera y demostrar que ganamos a la buena. 28 de junio. El excandidato perdedor se opuso a lo que dijo el presidente de la República y rechazó que se contaran los votos. 12 de agosto. El tribunal electoral de Jalisco desechó toda la historia del excandidato perdedor porque no pudo acreditar ninguna de sus acusaciones. Es decir, todo fue una mentira. Además, el tribunal ordenó computar la votación de 61 casillas. Al finalizar, la diferencia entre el primero y el segundo lugar aumentó casi 22 mil votos, confirmando que Verónica Delgadillo ganó. Por eso, el tribunal electoral confirmó la legalidad y la validez de la elección. Confirmó que ganamos Guadalajara a la buena y con todas las de la ley. 16 de agosto. El excandidato perdedor una vez más impugnó la decisión porque sigue sin aceptar que perdió y llevó el caso a la sala regional. 22 de agosto. La sala regional desechó otro recurso del excandidato perdedor con el que buscaba impedir que las instituciones hicieran su trabajo. Quería evitar que compartieran información. ¿Por qué? Porque así desmontaba su mentira. En los próximos días, la sala regional del tribunal electoral tomará una decisión sobre esto. Nosotros estamos convencidos de que confirmará lo que ya decidieron las y los tapatíos, el IEPC y el tribunal electoral de Jalisco. Que ganamos Guadalajara a la buena y con todas las de la ley. Movimiento Ciudadano.